Oh, hola, no los escuché entrar, bienvenidos a la sala de mi casa, el día de hoy tenemos un reto muy interesante, vamos a combinar los diversos estilos de las caricaturas favoritas de todos, con resultados muy peculiares, con resultados sexuales, el día de hoy tenemos un reto muy interesante, vamos a combinar estilos de personajes de esta manera aleatoria, entonces donde sea que se encuentren las columnas con las filas, vamos a encontrar una aberrante y bellísima creación, porque no comenzamos con Homero Samson y estar de las fuerzas del bien, vamos a dibujar un busto, bueno Homero tiene más busto, pero el busto es la cabeza y los hombros, comencemos como todos los tutoriales, pedorros, con una bolita, vamos a combinar una chica y un chico y tengo que decidir si es uno o ambos o ninguno, bueno siempre tenemos la opción de bajarle la opacidad a la capa, encima de esa bellísima estructura, cometer accidentes felices siempre te lleva a cosas bellas, creo que está pareciendo más a Homero, vamos a ponerle cabello a Homero, cumpliendo así su fantasía, algo que también hay que considerar siendo cabello es el espacio negativo que se enmarca entre, por ejemplo aquí, ya lo hice horrible, pero ese no es el punto, bebí mucha cerveza mágica, que será bueno, díganme en los comentarios, que clase de estilización, podemos poner a su diadema, vamos a ponerle átomos, temático y fabuloso, hablando de calvos, vamos a pasar con el bellísimo Papu Saitamo, Saitamo es muy fácil, todo el mundo lo ha hecho, que tan poderoso puede ser Saitamo si le ponemos cabello, digo que le pongamos solo un miserable fleco que esconde su calvicie, calmo, 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 calmo japonés, no hay nada más chido que ponerle un moñito, un moñito siempre arregla todo, entonces como es un vestidito de verano, tiene que tener mangas cortitas y bonitos detalles al borde soy el hombre más fuerte del mundo ay si puedo tirar un tras hermoso bueno vamos a pasar al favorito de todo el mundo al easter gumball es difícil notarlo pero gumball es muy difícil de dibujar, sobre todo por todos esos bonitos y vectoriales trazos que gumball nos ayuda a tener pero esto no es gumball esto va a ser muy fácil porque todos han visto esa estúpida imagen de facebook que odio ay todas las caricaturas modernas son iguales, son un frijolito con una sonrisita bien moderna ay no hay originalidad en esa gente que ha estudiado en las mejores escuelas y ya soy mejor hecho mejores series nada más por señalar que estos güeyes tienen una buena estructura mmm que es icónico de estar obviamente sus enormes ojos vamos a esperarlo más vieron que fácil es hacer un post viral de facebook nunca leí los libros de dibujar para manga estoy seguro que ustedes sí y lo van a hacer mejor que yo empezamos mal anime hay que saber mucha estructura para dibujar anime y también mucha anatomía vamos a ponerle una nariz o espingada tipo pokemon todos han visto como en pokemon le dibujan solo la sombrita abajo de la nariz en muchos animes ochentas, noventas se hacía eso eso ya no se hace eso ya no se hace ahora se hacen brises muy bonitas y europeas bueno dato curioso de este breakdown de sus ojos usualmente tiene aquí una sombrita que sería la sombra proyectada de las pestañas tu pupila y el brillito ay pero el brillito no sería blanco miren como queda igual ahora siempre los los cabellos parados hacen el paro ay dios esto va mal si empezamos de nuevo no no se puede empezar de nuevo tenemos que trabajar con lo que ya hicimos ustedes no hagan esto ustedes empiezan las veces que sea necesario para no tener estos asquerosos resultados nada como hacer zoom para darse cuenta de lo asqueroso que está dibujando uno entonces bueno otra cosa importante de Naruto ah pero tiene que parecerse Star no chale se van a dar cuenta que no se dibujan y van a despedir eh anime anime para todos tenemos un bello resultado ay esa mandíbula jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y pues bueno, los Simpsons siempre me gustaron, pero nunca supe dibujarlos, a pesar de que sí tuve a la mano guías de personaje y de diseño, con todas sus bellas reglas, sus estructuras, cuántos ojos mide Homero, cuántas cabezas y cuántos pies y todo eso, perfectas proporciones. ¡Ay, soy Esteban, yo ni ves! Vamos a ponerle una cerveza, una cerveza de cristal, somos las chelas de cristal, el mundo hay que tomar quecas que no, lo más barato es la sol, chela, que sabe a meados. ¡Eh, soy Steven Universe! ¡Ay, soy Pink Diamond! Es que, bueno, vamos a tener que usar un brush más chido, creo que me siento más cómodo con este porque sí tiene más, es más boceto, que es como, me gusta dibujar mal. Bueno, vamos a hacer a Steven. ¡Uy, Saitama! ¿Se han imaginado a Steven pelón? Los ojitos de óvalo. A Saitama. En la nariz de Steven. ¿Cómo tienen las orejas Saitama? Así, pegadas al cuerpo, como una pera. Como la pera que es este Saitama Universe. ¡Ay, qué bonito, Saitama! Lo que gusta de Saitama es que no es anime convencional, al menos en cuanto a él se refiere. El resto de los episodios, si tienen esa trama B, que no es tan interesante como la de Saitama, o si hay de todo para todos en el hombre One Punch Man. Y está listo para dar un One Punch Man a su. Y lo más importante de Steven, que es Pink Diamond. ¡Ey, Spooners! Steven Saitama, a ver, la nueva película de Sony. Bueno, Steven, esta es la fila que va a ser más fácil. O al menos en estos dos, insisto. Que, insisto, volvamos a lo que todo el mundo dice. Ay, ves que miren cómo es la misma silueta de frijolito. Pero no es la misma, ¿verdad? Steven Otaku. ¿Cómo son las orejas de bomba? Miren todos, es PewDiePie. Vamos a ponerle pose de Nico, Nico, Nico. Soy un gatito, voy a la mole. Espera, no estar insultando a la fanbase. Entonces es bueno ver referencia de nuestras propias manos, como... Algo así, como es una mano de gatito, como... Nico, 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 ni... Ya. ¿Has visto todas esas veces que Steven Universe está fuera del modelo en el show? Bueno, esta es una de ellas. Y ahí te está obligando a Steven, sabemos que te encanta. Ser Otaku. Steven, anime, Steven, anime, bueno. Vamos a empezar por un cráneo y una... Bellísima... Mandíbula. Vamos a poner un poquito más de papada. Y vamos a poner a Steven. Como una perspectiva así, hacia abajo. Llorando como nunca lo hace en el show. Y pues bueno, ¿qué mejor para hacerlo como Naruto que... La necesaria bandita? En todo caso, vamos a enterrar más el cabello a la bandita. Algún día se dejo cague, créanme. Créanme, Rose Quartz. ¿Cómo es su logo? No. Su logo es así. Este video fue patrocinado por la Unión Soviética. Y la letra Q. Vamos a ver esas lágrimas que han hecho tan popular al show. Sus ciencitas al aire para que se vea aún más poético. Vamos a ponerles un neckbeard. Esos dos pelitos de barba. Y listo. Tenemos un... Steven Otaku. Amén. Me intriga mucho saber qué es lo que ustedes hicieron en este maravilloso reto. Pueden encontrar la planilla en nuestras redes sociales. Como Hi5, Be My Space. Díganme en los comentarios, por favor, ¿quién les gustaría que estuviera en estos retos conmigo? Todas las voces atómicas dibujan tan feo como yo. Así que solo hay una manera de descubrir qué nos depara en el futuro en estas cápsulas tan fabulosas. Suscríbete a Atomo Network que estás en la sala de Kletus.